¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Se preguntaba el tetrarca Arobes. Perdonad por hacer spoiler, por adelantar, pero mañana en el Evangelio será Jesús quien se lo pregunte directamente a sus discípulos. ¿Quién dice la gente? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Estamos escuchando esta semana todo este tema de la reconstrucción del templo. Y hoy hemos escuchado, dice que a través del profeta Egeo, pues se dijo, esto dice el Señor del Universo, el pueblo anda diciendo, no es momento de ponerse a construir la casa del Señor. Y lo que hemos estado escuchando estos días es cómo el templo es lo que reconstruye la identidad perdida de Israel. Porque es el lugar donde el pueblo de Israel se relaciona con Dios, donde se encuentra con Él, donde le reza, donde le ofrece sacrificios, donde están los sacerdotes, donde está el arca de la alianza con las tablas de la ley, donde está el santo de los santos, el lugar de la shekinah de Dios, el lugar de la presencia de Dios en medio de los hombres. Entonces, esto es el templo para el pueblo de Israel. Y ahora a través de este profeta escuchamos cómo el pueblo está diciendo, no es momento de reconstruir el templo del Señor. Tantas veces nos pasa también en nuestra vida cuando nos vemos angustiados, cuando nos vemos agobiados, cuando nos vemos desbordados. Yo creo que casi, casi hasta el más ateo reza. Pero después, cuando pasamos de esa angustia momentánea, vemos las cosas con otra perspectiva, comienzan a solucionarse los problemas. Muchas veces, ese ímpetu que hemos tenido, no lo me doy cuenta, tengo, ya no la gente atea, sino los que intentamos vivir a lo mejor una vida de fe. Tengo que rezar todos los días, tengo que reordenar esto, necesito ir a la Eucaristía, necesito tener un tiempo de adoración, tengo que leer el Evangelio de cada día. Muchas veces, cuando las cosas se suavizan un poco, ya no tenemos tanta prisa, ni tanta necesidad de cuidar las cosas de Dios. Un poco al pueblo le pasa esto también. Ya los han traído para reconstruir el templo, los han llamado a las... etc. No es templo todavía de reconstruir el templo de Dios. Y el Señor les dice esta palabra tan fuerte. ¿Es tiempo de que viváis en casas de lujo, mientras el templo de Dios está en ruinas? ¿Cómo vivir nosotros esta palabra hoy? ¿Cómo puede aterrizarse hoy esta palabra en nuestra vida? Y ahora podría decir, no tendremos vergüenza, San José, que con más de 60 años de historia todavía no hemos construido la iglesia. Y nos hemos acostumbrado a esta iglesia pequeñita, donde muchas veces no cabemos ni todos, donde metemos a los niños de juniors afinados como sardinas, apretados en los bancos, que es imposible que puedan portarse bien. Pero creo que no va por ahí la cosa. Creo que no va por ahí. Aunque si conocéis a algún millonario, avisad que todavía estamos a tiempo. No va por ahí la cosa. Mirad, hay un momento que Jesús en el templo dirá, destruir este templo, y en tres días lo reconstruiré. Y la gente dice, tantos años nos ha costado construir este templo, que él lo va a reconstruir en tres días. Y el evangelista nota, pero es que él hablaba del templo de su cuerpo. Muy importante esto. El templo era el lugar del encuentro del pueblo de Israel con Dios. Cristo, el cuerpo de Cristo, es este templo, es este lugar del encuentro de Dios con los hombres, y de los hombres con Dios. Hay una transposición, hay una... No sé cómo decirlo. Por eso, ¿quién es este de quien oigo semejantes cosas? Pues este es la presencia de Dios en medio de los hombres. Cristo. ¿Dónde está hoy este templo? Que puede ser también que amenace ruina. ¿Cuál es este cuerpo de Cristo? Que a lo mejor no estamos reconstruyendo con dignidad. Pues, Jesús, en la última cena, ha dicho, tomad y comed porque esto es mi cuerpo. Pienso que una de las llamadas de la palabra de Dios hoy es cómo vivimos la relación con la Eucaristía, con la adoración, en la Iglesia. ¿Y cómo la vivo yo a nivel personal? Cuando entro en una Iglesia, reconozco la presencia de Dios en el Sagrario, lo venero, lo adoro, me pongo a sus pies, me arrodillo si puedo, ante el Sagrario, en la consagración. ¿Reconozco ahí la presencia del cuerpo de Cristo, que es mi vínculo de unión con Dios Padre? Este cuerpo entregado, este cuerpo destruido y reconstruido por la Resurrección, Cristo vivo en la Eucaristía. ¿Cómo transmito esto a mis hijos, a mis nietos, a mis sobrinos, a los niños de catequesis, a los adolescentes, a los jóvenes, para que descubran que ahí es donde está la vida, que Cristo ha dicho, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, yo lo resucitaré el último día, y si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ha dicho, ¿no tenéis vida en vosotros? Segundo lugar, el cuerpo de Cristo. Cristo ha dicho en el Evangelio, Mateo 25, venid benditos de mi Padre, o alejaos de mí, malditos, porque tuve hambre y me disteis o no me disteis de comer, tuve sed y me disteis o no me disteis de beber, estuve enfermo y en la cárcel y me visitasteis o no me visitasteis, desnudo y me vestisteis o no me vestisteis, fui forastero y me hospedasteis o no me hospedasteis. El cuerpo de Cristo está en todo aquel que necesita de nuestro amor, materialmente o espiritualmente, psicológicamente, emocionalmente. ¿Cómo vivo mi relación con los hermanos que me encuentro cada día? Con cada hijo de Dios. Reconozco ahí una llamada del Señor a vivir en el amor, a amar y servir, a entregar mi vida por los otros, en mis hijos, en mi esposa, en mi esposo, en la abuela, en la tía, en este enfermo. A mí me lo hicisteis, dice Jesús. Es su propio cuerpo, el que cubrimos, el que consolamos, el que abrazamos. Tercero, dice San Pablo, Cristo es la cabeza y vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro. ¿Cuál es este cuerpo de Cristo? La Iglesia, la comunidad cristiana. ¿Cómo vivo mi relación con la Iglesia? Con la Iglesia universal, con la Iglesia particular de Valencia y con mi parroquia y con el grupo que el Señor me ha regalado a mí para vivir la fe. Lo vivo cuidándolo y eso significa cuidando a cada uno de los hermanos, cuidando la misión que se me ha encomendado, viviendo el servicio con amor, preocupándome de poder ocupar el lugar que me corresponde, construyendo, edificando este cuerpo de Cristo que es la Iglesia, este templo de piedras vivas. ¿O lo vivo sirviéndome de Él en la medida que me necesita o buscando ocupar no el lugar que Dios me da sino el que yo quiero? ¿Lo vivo rezando por los hermanos, por las personas que viven la fe conmigo en este mismo lugar, que celebran la Eucaristía en esta misma Iglesia? ¿O me dejo llevar por las críticas, por las comparaciones, por las quejas? ¿Lo vivo colaborando económicamente para que la parroquia pueda hacer su misión? ¿O es algo que no me viene a cuenta, no tiene nada que ver conmigo? ¿El cuerpo es la parroquia en la diócesis? ¿Rezo por el obispo? ¿Leo los mensajes que envía para construir y pastorear al pueblo de Dios? ¿Con el Papa? ¿Rezo por el Papa? ¿Rezo por la Iglesia Universal, por los que están en otros países? ¿Colaboro con las misiones, con las obras de caridad? Ponéis cara de gravedad algunos, ¿eh? Y después hay otro templo del que San Pablo nos habla y es nuestro propio cuerpo, que tantas veces a través de la falta de amor a nosotros mismos, de desprecio, de exceso de trabajo, de exceso de comida, de exceso de bebida, de tantas maneras, lo maltratamos innecesariamente. ¿Todo esto para qué? ¿Para qué reflexionar sobre todo esto? Porque mirad, todos vivimos preocupados por muchas cosas. no nos gusta que nuestra casa esté sucia, que haya platos sin fregar, que salga una humedad, yo qué sé, que nuestra ropa esté en mal estado, que a mis hijos no les falte, no sé, unos zapatos limpios y aseados, que mis nietos no sé qué, que no sé cuántos, que no sé más. Pero hoy lo que nos dice el Señor a través del profeta es a ver si te estás preocupando por muchas cosas que no son lo fundamental. Pensad bien en vuestra situación. Miremos nuestro mundo y nuestra iglesia, miremos nuestras sociedades. Dice, sembrasteis mucho y recogisteis poco. Coméis y no os llenáis, bebéis y seguís con sed, os vestís y no entráis en calor. El trabajador guarda su salario en saco roto. Mirad nuestra sociedad. Todos hablamos de paz, pero no dejan de estallar guerras. Hacemos agendas internacionales para acabar con la pobreza y el hambre en el mundo y crecen las estadísticas de pobres en la gran mayoría de los países. Hacemos leyes para acabar con la violencia contra la mujer con las personas que asesinan a sus parejas y nos encontramos que aumentan los números y las estadísticas, que aumentan las estadísticas de violencia en nuestro país. Hacemos discursos de tolerancia. Llevamos décadas aquí en España escuchando esa palabra ¿verdad? Tolerancia, tolerancia, tolerancia y aumentan el número de delitos y de delitos graves y de delitos de sangre. Sembráis, sembrasteis mucho y recogisteis pocos, pero es que miremos la iglesia. Hacemos grandes campañas, carteles muy bonitos, intentamos hacer grandes eventos, pero no conseguimos pasar la fe a las siguientes generaciones. Hacemos campañas vocacionales, nos aseguramos que todos los sacerdotes tengan un buen sueldo, que tengan una casa arreglada, que... pero no dejan de bajar el número de ingresos al seminario y de sacerdotes en todas las diócesis de España, en picado. Creamos redes sociales, páginas web, vídeos atractivos para mostrar la vocación a la vida religiosa, etcétera, 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 pero no aumentan el número de religiosas y de consagradas. Decimos que acogemos a todos, aguamos la doctrina cristiana sobre el matrimonio, sobre la familia, sobre la anticoncepción, sobre la reproducción asistida, no hablamos de esas cosas para que la gente no se asuste y a cuando llegue el momento que suele ser nunca, etcétera, etcétera, pero siguen descendiendo el número de matrimonios por la iglesia y siguen aumentando el número de divorcios y de separaciones. tenemos de todo a nivel material la mayoría de las familias que estamos aquí y no nos llenamos y no nos saciamos. Los niños tienen colegio, fútbol, baile, música, inglés y tantas otras cosas, dibujo, pintura, no sé qué, no sé cuántos, no sé más, pero sufren más crisis de ansiedad y más depresiones en la infancia y en la adolescencia. Tenemos acceso, los jóvenes tienen acceso a todo tipo de anticonceptivos, de información sobre la sexualidad, etcétera, etcétera, etcétera y aumentan las enfermedades de transmisión sexual en España. Es impresionante. Se hacen un montón de charlas de drogas pero sigue aumentando el consumo de drogas en nuestra sociedad. Porque comemos y no nos saciamos, bebemos y seguimos con sed. Ni el sofá más grande, ni la pantalla de móvil más grande, ni la tablet mejor, ni la tele con alta resolución, ni nada sacia al corazón del hombre. ¿No será que no todo progreso en sí mismo es bueno? El progreso que es bueno es el que nos acerca al reino de Dios y acercarse al reino de Dios significa intensificar nuestra relación con Dios, a través de Jesucristo en su iglesia. No es momento de ponerse a construir la casa del Señor. No tengo tiempo. ¿Cuánta gente le pasa a muchos de vuestros hijos, sobrinos, que llegan, tienen un hijo, dos hijos y dejan de venir a la parroquia? Es que ir a misa con niños es tan complicado. Ya lo dejaremos para otro momento. No es momento ahora, ahora es momento de tener un carro de 1.500 o de 2.000 euros de todo lo que pasa falta porque quiero mucho a mis hijos. Pero no me doy cuenta de que no le estoy dando lo que es más necesario. Que todo eso no le va a dar una felicidad mayor, ni una capacidad de amar mayor, ni una alegría mayor, ni una paz mayor en el corazón, ni el sentido a su vida, ni la vida eterna. Por eso dice el Señor, subid al monte, traed madera y construid el templo. ¿Qué significa eso para cada uno? Preguntárselo al Señor. Que cada uno se lo pregunte en la oración. Pues estas cosas que hemos dicho, vivir una relación de intimidad con el cuerpo de Cristo vivo en la Eucaristía, vivir en el amor al prójimo como a nosotros mismos, en cada pobre y necesitado de cualquier tipo y manera, vivir construyendo la Iglesia como el Señor nos pida rezando por la Iglesia y vivir cuidando nuestra dignidad de hijos de Dios, que significa rechazar el pecado y dejarnos limpiar y reconstruir por Él en el bautismo y en la confesión. Yo, a la luz de la palabra de Dios, veo estas cuatro cosas. Si alguien ve algo más, después en la puerta que me lo cuente. Vamos a pedirle al Señor la gracia para poder vivir esto, para no despistarnos, para poder escuchar cómo el Señor nos dice, como le dijo San Francisco reconstruye mi Iglesia. Vivimos un momento de crisis fuerte en la Iglesia. Estamos entrando a las puertas de un sínodo de la sinodalidad que está envuelto de muchas preocupaciones, con muchas opiniones teológicas, eclesiales, morales y doctrinales, donde obispos y presidentes de conferencias episcopales de algunos países están haciendo declaraciones que van frontalmente en contra de la doctrina y de la moral de la Iglesia. No podemos vivir a medias, no podemos vivir como si la fe fuera algo más en nuestra vida, algo añadido, algo para completar. No, no. La fe es la razón de ser de nuestra vida y el anuncio del Evangelio es la misión por la que estamos aquí. no es algo más. Es que el Señor cuenta con cada uno de nosotros. Pidemos al Señor que nos dé la gracia para descubrirlo, para poder amar a la Iglesia cuerpo de Cristo, para poder amar a Jesús presente en la Eucaristía, para poder amar a Jesucristo en los pobres y para poder reconocer el amor que Dios ha depositado en cada uno de nosotros y que merece ser cuidado, preservado y alimentado. Que así sea.